¿Cuál es la película de parodias de películas españolas? Bueno, pues la película es una película de parodias, de películas españolas, y se ha hecho, se ha podido hacer ahora porque ha habido películas que parodiar, porque hasta ahora no teníamos así un grupo de películas de género de la que podernos reírnos, y entonces se parodian películas como El orfanato, El viento del fauno, los otros, y algunas películas de Almodóvar, en fin, se hace como un... se cojan así películas que realmente la gente reconoce y han sido éxitos y se parodian. En fin, lo que es una película de parodias. El fauno es un personaje mágico, clave en la película, por cierto, en el desenlace. Tengo una escena muy bonita, me lo voy a contar. Y bueno, el fauno está condicionado por el hecho de que es un poco cabra, un poco árbol, tiene cuernos, me iba dando con todo lo que había por medio, porque claro, no estoy acostumbrado a llevar unos cuernos así, como si fuera un muflón, y la verdad es que me ha gustado hacerlo, sí, me lo he pasado bien. La profundidad que tenía el fauno de Guillermo del Toro, yo también la he imprimido a mi personaje, y básicamente son idénticos, si no hay casi diferencia. De hecho, bueno, yo creo que lo hago mejor incluso que el actor que lo hacía en El orfanato del fauno, lo he superado. Dejo de hacer una parodia así, ligera, he mejorado su trabajo. Cuando haga el lamento del fauno 2, que creo que lo tiene ya más o menos pensado, lo más seguro es que no llame a Don Jones, sino que me llame a mí, o por lo menos debería. Pues yo lo que intento es dormirme cuando me estás maquillando, y no tener ningún trato con los maquilladores, porque son gente sádica, que disfruta haciéndote pasarlo mal, e intento no tener recuerdos del proceso de maquillaje. Yo incluso a veces que pido que me anestesien. No, es broma. La verdad es que el maquillaje parece peor de lo que es. Luego llevarlo no es tan difícil, y cuando te lo están poniendo, la verdad es que lo intentan hacerlo, pues que tú te sientas cómodo, la verdad. Sí. No, pero a lo mejor le dicen, bueno, a ver si te podemos echar un poco menos de pegamento, en fin, es que... Tampoco hay que desvelarlo todo, porque hay que dejarlo a la magia, ¿no? En el cine. Yo espero que el público... Hombre, yo espero que vayan... Que vayan... Bueno, es que lo van a pasar muy bien. Yo las cosas que he visto en la película me parecen muy divertidas. Y... Y si son gente que no le gusta hacerse preguntas incómodas cuando va al cine y pasarlo mal, esta es su película. O sea, hay un público que... Que le guste ir a ver películas de Jaime Rosales, cosa que está muy bien. Y luego hay otro, con el que yo me identifico, que va al cine a pasarlo bien. Pues se compra palomitas gigantes, que... Que siempre parece que son... No, coge el paquete más grande, ¿no? Hasta que ya te puedas meter dentro. Y... Y que disfruta viendo películas, pues este es nuestro público. Se lo va a pasar muy, muy bien. Eso es una cosa que nunca te... Preguntas. Cuando tú haces parodias, yo en mi caso que hago parodias para el... Para... Para el programa... Para nuestro programa, no te lo preguntas, porque si no, no... Bueno, muchos de ellos son amiguetes y saben ya que van a aparecer sus películas o incluso alguno va a hacer algún cameo. Pero cuando tú vas a parodiar algo, no te puedes... No puedes parar a pensar si les va a gustar o no, porque si no... No lo haces, ¿no? Yo creo que les va a gustar porque... La película es bastante divertida. La película es muy... No lo haces, ¿no?